este domingo se llevó a cabo la ceremonia de toma de posesión del nuevo presidente del organismo judicial o jota y de los 13 magistrados de la corte suprema de justicia csj para el periodo 2024 a 2025 el evento se realizó en la gran sala efraín recinos del teatro nacional miguel ángel asturias donde estuvo presente el presidente de la república bernardo arevalo así como otros invitados especiales durante la ceremonia se juramentó a los magistrados de la csj quienes asumirán su cargo por un periodo de cinco años a pesar de los intentos de alcanzar un consenso para elegir al presidente del oj y de la csj no se logró concretar una votación lo que llevó a la designación del magistrado vocal y carlos rodimiro lucero paz como presidente en funciones del oj que vamos a hacer que esta corte suprema de justicia les garantice el libre acceso a los tribunales pues a ustedes servimos y es a ustedes a quien nos debemos hoy con un corazón limpio con una mente dispuesta y bajo la cobertura de dios me comprometo a que todo lo aquí expresado se lleve a la práctica en función de todo lo anteriormente expresado mi discurso se ha limitado de distintos elementos puede ser considerado en un sentido o puede entenderse desde un punto político desde un punto coyuntural de poder como jurídico o conciliador sin embargo los seres humanos sabemos muy bien que las palabras se la lleva el viento yo prefiero que sean mis actos y mis hechos los que realmente hablen por mí en lugar de mis palabras lucero paz en su discurso se comprometió a garantizar que la justicia en guatemala esté en buenas manos y aseguró el libre acceso a los tribunales el nuevo presidente de la oj también hizo un llamado a los presidentes del ejecutivo y del legislativo para que trabajen en colaboración con el oj y el ministerio público con el objetivo de poner fin a la confrontación que ha desestabilizado al país hemos escuchado el clamor de los diferentes sectores de la sociedad guatemalteca en relación a que ya estamos hartos de la confrontación y de la persecución política pues se cree o se sospecha que la justicia se ha politizado y que la política se ha judicializado yo creo que ya es tiempo de acatar o de acabar perdón con esos estereotipos que sólo nos han llevado a la confrontación y desestabilización que sólo nos han dejado daño y enemistad entre los hermanos guatemaltecos por las afirmaciones generales ya sean positivas o negativas o incluso neutras acerca de distintos grupos de la sociedad lo cual no nos ha permitido en los últimos años dar cabida a la libertad e igualdad debemos recordar que los seres humanos debemos guardar una conducta fraternal entre nosotros tal y como lo mande el artículo 4 de la constitución política de la república de guatemala hoy desde esta tribuna con todo respeto y humildad invito al señor presidente constitucional de la república de guatemala como representante del organismo ejecutivo al señor presidente del organismo legislativo a la fiscal general ya todos los sectores que conforman la república de guatemala que nos demos un fuerte abrazo un estrechón de manos y que juntos busquemos los consensos necesarios y que juntos repito busquemos los consensos necesarios para hacer de guatemala un estado libre independiente y soberano el pasado 3 de octubre la décima legislatura del congreso de la república eligió y juramentó a los nuevos magistrados de la csj quienes asumirán su cargo por un periodo de cinco años cada uno de los magistrados fue elegido con el respaldo de más de 100 votos los nuevos magistrados son carlos rodimiro lucero paz claudia lucrecia paredes castañeda gustavo adolfo morales duarte jenny noemi alvarado teñí igmaín galicia pimentel flor de maría galves barrios carlos ramiro contreras valenzuela flor de maría garcía villatoro clemen vanessa juárez midense teódulo ildefonsos y fuentes maldonado estuardo adolfo cárdenas luis mauricio corado campos rené guillermo girón palacios con la toma de posesión de estas autoridades se espera que el nuevo oj y la csj enfrenten los desafíos del sistema judicial en guatemala